Lo primero que puedo decirte es que cuando uno siente algo dentro que lo moviliza hacia algún lugar, tiene que cumplirlo, porque hay un mandato ahí que están haciendo y que hay que llevar a cabo. Unidos en matrimonio tras la crisis de 2001, Valeria y Rafael, que se habían conocido en Neuquén trabajando en el rubro Ventas, se animaron a buscar un cambio radical para sus vidas y terminaron generando un lugar icónico en el maravilloso valle de Traslasierra. Llegaron con la idea de cultivar orégano, pero en el campo que adquirieron había unas cabras y dos corrales. Quiso el destino que se enamoraran de ellas, iniciando así un camino de aprendizaje para su cría, sumando más tarde la producción de quesos gurmen. Crearon la finca y marca La Colorada, sitio de visita obligada en ese corredor productivo que sustenta una alternativa turística con una particular gastronomía apodada de sabores chuncanos. Los invitamos a conocer los detalles. Bienvenidos, así comienza un nuevo capítulo de Costumbres Rurales. San José, una pequeña localidad distante 15 kilómetros de la ciudad de Villa Dolores, sobre el extremo oeste del valle de Traslasierra, fue el lugar elegido por Valeria y Rafael para iniciar una nueva vida. Ella, una abogada oriunda de Neuquén. Él, un coach de vendedores nacido en Marcos Juárez, Córdoba, que se mudó a la Patagonia por razones laborales sin saber que encontraría allí al amor de su vida. Se casaron en 2002 con el país en una de sus tantas crisis. Y por 2007 decidieron cambiar de aires, buscando que sus días tengan nuevamente esa tranquilidad que conocieron cuando eran chicos. Compraron una chacra de 5 hectáreas a 3 kilómetros del asentamiento urbano, campo que linda con el río Los Sauces, el que en su margen guarda una de las pocas reservas de monte nativo. Y sumaba ya 2 hectáreas de alfalfas implantadas. Habíamos viajado ya tras la sierra unas vacaciones, nos gustó mucho. Y por esas cosas mágicas que tiene tras la sierra, terminamos acá encontrando un lugar y con la idea de hacer orégano originalmente. Lo que habíamos averiguado que en esta zona, en pequeñas hectáreas, se podían hacer aromáticas. Y bueno, la intención, buscábamos un lugar para producir aromáticas. Y el lugar donde estamos viviendo hoy, el lugar que compramos, tenía 13 cabras. Y cuando antes de venirnos a vivir, le digo a Valeria, le digo, Chile, si de orégano no tenemos ni idea, ¿por qué no encaramos el negocio con las cabras? Cuando llegamos, esta era más zona rural, digamos, y con los años, en 16 años, el barrio ha crecido muchísimo. Igualmente sigue siendo una zona productiva de pequeñas chacritas, ¿no? De 5, 10, 8 hectáreas, no más de eso. Eso es el barrial donde estamos ubicados en San José. Un amigo le sugiere comprar esta unidad productiva, en la que había ya 13 cabras, dos corrales chicos y la estructura de pasarela de ordeñe sin terminar. Además de un perro y un pequeño galpón, el cual acondicionaron para hacer su vivienda provisoria, precaria, pero en el entorno soñado. Decidieron apostar por esa alternativa, para lo cual necesitaban asesorarse y capacitarse, encontrando localmente tanto la guía que permitió desarrollar la granja, como la industria encargada de procesar su leche. En el pueblo donde estamos nosotros ubicados, que es San José, en ese momento existía una cooperativa que procesaba leche de cabra. En la provincia en ese momento había dos, una en Rayo Cortado y otra en San José. Esas cooperativas con el tiempo se desmembraron, pero cuando nosotros llegamos existían y empezamos trabajando con ellos. Ahí conocimos un ingeniero agrónomo que era en ese momento presidente de la cooperativa, Jorge Urbieta, su papá Adrián. Adrián era jubilado del INTA, sabía muchísimo de cabras y bueno, un poco nos adoptaron y nos enseñaron todo lo que nosotros hoy hacemos con los animales. Así que empezamos con el pie derecho porque tuvimos muy buenos tutores. Terminamos que buscara a un elaborador de queso, lo buscamos, nos empezó a elaborar los quesos, los salimos a vender por tras la sierra. En una conservadora llevábamos toda la producción de casi dos meses. Con el tiempo fueron descubriendo que había un pequeño mercado para el queso de cabra, el que debía ser incentivado con productos de calidad, pero además originales. Para lo cual en 2013 deciden construir su propia fábrica, cerrando así el circuito productivo. Crecimos en cantidad de animales, compramos cabritas chicas para recría, fuimos aprendiendo con esas, fuimos mejorando el tambo en instalaciones también. Y llegó un momento en que nos dimos cuenta que sí había un mercado, que nosotros el pequeño mercado de tras la sierra lo habíamos generado, que afuera existía y que teníamos que dar un pasito más y pudimos construir la pequeña fábrica que tenemos. Durante siete años nos hicieron los quesos, vendíamos los quesos, queríamos siempre dar un paso más. El paso más era habilitar la fábrica, en el lugar donde estábamos no podíamos averiguar. Entonces, bueno, hicimos otra parte de inversión acá, hicimos la fábrica y cuando estábamos por empezar a elaborar, del INTE de Villa Dolores, el ingeniero Gramaglia nos dice si podíamos utilizar las instalaciones para traer al INTE y la Activa de Rafaela, que nos dieron una capacitación. A nosotros y a otros queseros de tras la sierra, que hay muchos. Dieron el curso dos días, después de cuatro o cinco elaboraciones, ese maestro quesero no podía venir más a hacer los quesos. Y entonces lo llamo a ese asesor que dio la vuelta a la vida, la vida dando muchas vueltas. Ese asesor vive ahora en tras la sierra, Bruno Aymar, ingeniero lácteo. Y lo llamé y le dije, le digo, ¿qué hago, Bruno? Le digo, porque no viene más este chico a hacer los quesos. Y me dice, ¿para qué te di el curso? Hacelos vos. Catalogados como productores artesanales, se les permitió montar la fábrica al lado del tambo, pues de otro modo la normativa exige ubicarlo a más de mil metros. Durante dos años repitió la misma receta hasta que se atrevió a experimentar. Y surge el queso que obtuvo el primer premio en Villa María. En 2019, el ingeniero Aymar les propuso participar del primer concurso de quesos de Córdoba en la categoría Leches Especiales de Cabra, Búfala y Oveja. A certamen en el que resultaron ganadores con su variedad cremoso. Los quesos que hacemos son porque cuando nosotros nos vinimos a vivir a Trasla Sierra, había una fábrica de quesos que hacía quesos tipo francés. Y nosotros dijimos, somos nuevos, no podemos competir contra ellos, vamos a hacer un queso tipo argentino. El queso que sacó los premios que vos nombrabas es el queso cremoso, que es como si fuera el queso cremoso que conocemos todos. No lo sabíamos, hace poco nos enteramos que ese es un queso 100% argentino. Y después hacemos quesos semiduros, digamos, de forma natural, sin saborizado. Y después los saborizamos con orégano, otros con pimienta negra y un tercero que le llamamos al queso 100% cordobés porque ese lo saborizamos con peperillo. Es tiempo de compartir la primera pausa en Costumbres Rurales. Al regreso vamos a hablar del manejo de las cabras y su productividad. Segundo segmento de Costumbres Rurales. Continuamos en el Valle de Traslasierra junto a la producción artesanal del queso de cabra. Actualmente el tambo y fábrica La Colorada cuenta con un plantel de cabras de la raza suiza Zahnen, resultado de un proceso de selección enfocado en la calidad del queso y no en el volumen diario de leche. La misma es valuada entre las de más prolongada lactación. Cuenta con unas 70 a 75 madres en ordeñe, animales que salen del corral dos veces al día, una hora por la mañana y dos horas por la tarde, para pastar en el monte nativo, fielmente custodiados por los perros pastores Border Collie. El lugar donde elegimos vivir, al principio hacíamos alimentación estabulada y eso nos daba una cierta estabilidad de producción. Hoy elegimos producir de acuerdo a la zona donde vivimos y el clima nos rige fundamentalmente. Si la cabra te permite que si no llueve produce, pero cuando llueve obviamente produce mucho más. Entonces es bastante difícil hablar de cantidad. Si el 100% de lo que producimos lo transformamos en quesos y cada dos o tres días o máximo cuatro, elaboramos la leche que, digamos, ordeñamos, juntamos leche a tres días y elaboramos. Vale decir que esa elaboración es artesanal, con leche caprina pasteurizada, libre de brucelosis y tuberculosis, sin agregado de aditivos o conservantes. El periodo pospandemia los indujo a un proceso de reconversión que llevó al pastoreo natural, que es gratis y muy nutritivo por la diversidad de especies. Desde los comienzos hicimos todos los caminos posibles, fuimos creciendo en cantidad de animales, fuimos produciendo más leche, terminamos elaborando nuestros propios quesos. Al principio teníamos pasturas, después dejamos de tenerlas por una cuestión de clima, de sequías, empezamos a salir al monte y todos esos cambios que fuimos haciendo, después de la pandemia nos terminó de caer la ficha de preguntarnos, como nos pasó a todos, de parar y preguntarnos, mirar y decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué estamos haciendo y qué queremos hacer? Y nos miramos y dijimos, bueno, la verdad que nosotros vinimos atrás de la sierra y cambiamos de estilo de vida porque lo que queríamos era disfrutar del trabajo con la naturaleza. Y estamos haciendo tantas cosas y de un modo más grande de lo que nosotros podemos abarcar, digamos, mayor escala que la humana, que no lo estamos disfrutando. Entonces, por ahí tenemos que redireccionar lo que estamos haciendo, tener menos cantidad de animales, mayor calidad por animal, más atención personalizada y que eso nos permita a nosotros estar más presentes en toda esta actividad que nos encanta hacer, pero que en ese momento no estábamos disfrutando. Así que ahora estamos en ese camino. Lo que hoy vemos es el resultado de 16 años de selección genética, primero buscando productividad, enfocados luego en la rusticidad de un animal que soporte adecuadamente la amplitud térmica y el calor, con una ubre que no sufra en ese ámbito pastoril, desarrollando además un carácter conveniente. Las cabras caminan 3 kilómetros por día y encuentran una gran variedad de gramíneas, árboles autóctonos y otras especies vegetales nativas que no solo las nutren, sino que además contribuyen a la sanidad y bienestar animal. Ese alimento va variando, van apareciendo semillas, van apareciendo flores, van apareciendo hojas diferentes en determinadas épocas y todo eso está lleno de nutrientes y no solamente nutrientes, sino también inclusive plantas medicinales. Yo te contaba que cuando había pasturas implantadas, uno de los grandes problemas que teníamos era el de parásitos, inclusive en esta zona que es bastante seca. Teníamos que desparasitar varias veces al año y eso en un tambo es problemático porque uno hay leche que no puede destinar a la producción de quesos. Sin embargo, al salir al monte empezamos a notar que las cabras se parasitaban mucho menos y es no solamente porque no están comiendo siempre en el mismo sector, que eso lo genera una pastura, salvo que hagas pastoreo racional, sino que además en época de parásitos nacen el suico, el paico, que son desparasitarios naturales y que ellas van comiendo en su dieta normalmente y que las mantienen sanas la mayor parte de la temporada. Cultivar una pastura en este valle detrás de la sierra representa un gran esfuerzo por su suelo arenoso, las altas temperaturas del verano y la escasez de lluvias. Eso obligó a dejar las praderas implantadas y permitió descubrir de manera fortuita la potencialidad del monte nativo, una vuelta a los orígenes exitosa. Ni hablar, salir todos los días, dos veces por día a caminar, en bienestar animal genera un desestrés y una calidad de vida que lo notás inmediatamente. Cuando estaban o en pastura implantada en menor espacio o inclusive cuando al principio no salían a pastorear, había lesiones por estrés, había como te cuento parásitos, había un montón de problemáticas que el pastoreo, como a los humanos el ejercicio nos relaja, el ejercicio que ellas hacen cuando salen a pastorear también. Con un solo ordeña al día, sus cabras entregan de 1,5 a 2,5 litros de leche, un volumen que en este esquema está muy condicionado por las lluvias y el follaje o pastura que ella genere. Se demandan de 8 a 10 litros de leche para producir un kilo de queso, con sólidos que varían según la época del año. La recría de las cabras de reposición abarca un año y 7 meses, o sea que su producción comienza a los dos años del servicio, que es natural por una cuestión de bienestar animal, dejando de lado la inseminación artificial. Las cabras paren, paren en el corral, las crías se mantienen con las madres durante 25 o 30 días hasta que llegan a peso de destete y esa simbiosis que se da entre la madre y la cría nosotros nos trae una serie de beneficios. El primero es que la recría de las cabritas es increíble, sanitariamente hablando la leche materna es maravillosa, nos permite generar animales de recría con una salud impecable y con un crecimiento maravilloso. Y después que además ellas, estando con su madre, aprenden todo el proceso de crianza, digamos, saben cómo parir, saben cómo hacer que la cabrita les mame por primera vez, saben cómo mantener esa cría viva y entonces a la hora de las pariciones nosotros casi no intervenimos en ese proceso, lo cual para nosotros también es un gran beneficio. Y una vez que la cabra pare y se desteta esa cabrita, como te contaba, se la cría dos años y a partir del segundo año de vida comienza a producir leche y a ser ordeñada en el tambo. Esta raza se caracteriza por, digamos, nosotros mal comparamos, como si fuera la holanda de las vacas, digamos que es la raza de cabra que más leche da. Entonces es la raza que da un poco menos sólidos, pero mucho más meses de leche al año o entre nueve meses promedio de leche. Las preñeces se dan mayormente en otoño, ya que la cabra naturalmente es de muy baja o nula productividad en el periodo invernal. Así, los nacimientos se dan en primavera, época prolífica en la fase vegetativa, lo que le asegura el alimento para generar la leche que demandan sus crías. El porcentaje de efectividad es muy alto, cercano al 99%, asegura Valeria, con reproductores que se seleccionan del mismo rodeo, descendientes de madres de mayor volumen, mejor aptitud y sanidad, renovados periódicamente. Las cabras viven aproximadamente 10, 12 años, eso va cambiando, depende de cada animal, en la que son productivas. Cuando son adultas, a partir ya de la segunda aparición, suelen tener dos. Generalmente las primerizas tienen una. Y sí hacemos una aparición al año, porque eso nos permite los partos en agosto, empezar a ordeñar en septiembre y tener ocho meses de lactancia y de elaboraciones en la fábrica hasta el otoño del año siguiente. La forma de detectar el celo es casi graciosa. La cabra expresa una alteración total de su comportamiento, movimiento de la cola, intención de montarse las unas a las otras y peleas en los corrales. Es entonces cuando se ingresa un macho por cada corral, lo que permite hacer el registro genético. Y se origina ahí el tan mentado olor a chivo. Los reproductores cuando detectan las hembras en celo, que sucede todos los meses, lo que hacen es perfumarse en términos caprinos para atraer a las hembras que no lo están. Y lo hacen orinándose. Entonces ese es el famoso olor a chivo y por eso generalmente en los tambos de cabras un buen manejo exige que vos tengas separado a los reproductores de las hembras para que ese olor no contamine la leche y entonces tengas un producto delicado y no un producto que tenga un olor muy marcado a corral que muchas veces genera que la gente rechace el producto de cabra. Es tiempo de compartir una nueva pausa en Costumbres Rurales. Al regreso conocemos otros pormenores de la producción de queso de cabra. Tramo final de Costumbres Rurales en este capítulo dedicado a conocer un emprendimiento caprino modelo del Valle de Traslasierra, Córdoba. En la fábrica el rendimiento del queso depende de la composición de la leche y del momento de lactancia del animal, tal como ya citamos. En la colorada todo armoniza con los ciclos y leyes naturales, los que han ido aprendiendo poco a poco con la experiencia en un camino elegido hacia la agroecología. Elaboran variedades gourmet de textura y aroma suaves y delicados, desde el cremoso al semiduro natural, ideal para degustar con frutas, además de los saborizados, queso crema y cada tanto, ¿por qué no?, algún sardo. También estamos haciendo algunas pruebas, haciendo algunas pequeñas elaboraciones de queso con leche cruda, ha madurado más de 60 días, pero siempre en la variedad de los quesos semiduros. Y el año pasado o el anterior empezamos a hacer un queso que en España se llama servilleta, que es también con la base del queso semiduro. Es suave, el queso nuestro que hacemos nosotros es suave, tiene dos secretos, que seguramente ya te lo contó Valeria, que los machos tienen que estar separados de las cabras y cuando se ordena hay que enfriar la leche. Seguramente que la pastura, digamos, la pastura natural que comen las cabras ayuda. Tenemos una imagen, una realidad creada en el paladar de que los quesos de cabras son fuertes, pero básicamente que por manejo los machos generalmente están con las cabras y eso hace que el queso sea fuerte. Si controla esos dos factores no tienen por qué ser fuertes los quesos de cabra. Su mercado ha sufrido marcadas o fluctuaciones en estos 16 años. Al principio su desvelo era vender en la capital del país, teniendo a Córdoba siempre en el kilómetro cero. Pero de a poco el nicho se hizo más regional, apoyados en la corriente gastronómica diferencial que se desarrolló en esa región. Sí, hacemos mucho foco en trabajar con los restaurantes, con los gastronómicos, los cocineros en Trasla Sierra. Entienden mucho y lo llevan a cabo de trabajar con un producto local y eso es lo que nos diferencia de los otros valles y del resto del país. Después otro foco que tenemos es también hacemos turismo acá en la Colorado. Cada tanto hacemos le llamamos experiencia a la Colorado. Generalmente lo hacemos con clientes, a veces lo hacemos con turistas que tienen la posibilidad de venir y ordenear y elaborar su propio queso y después se lo enviamos al domicilio el queso que elaboró a los 30 días. Hacemos visitas guiadas, la hacemos con reserva y de lunes a lunes son las visitas pero con reserva previa. Fuera de la granja los productos de Valeria y Rafael se pueden adquirir como así también consumir en todo el valle de Trasla Sierra desde la villa del cura Brochero al este hasta la ciudad de Villa Dolores en el oeste. La Colorado simboliza en definitiva un cambio de vida que el matrimonio nos asegura valió la pena más allá de las dificultades para producir, los tiempos para desarrollarse y las limitantes que presenta la infraestructura regional. Lo primero que puedo decirte es que cuando uno siente algo dentro que lo moviliza hacia algún lugar tiene que cumplirlo porque hay un mandato ahí que están haciendo y que hay que llevar a cabo y que cuando uno siente ese cambio adentro verdaderamente el resultado va a ser maravilloso. obviamente que ese resultado va a exigir de un montón de compromiso de un montón de trabajo y por sobre todas las cosas de persistencia en esta época en la que todo es tan rápido que necesitamos resultados ya uno se pone ansioso y quiere que las cosas se den rápidamente pero cuando el objetivo está claro y uno está dispuesto a caminar ese camino y a ir esquivando las piedras y los palos que van surgiendo pero siempre con el objetivo claro yo creo que las cosas se cumplen. En su transitar por esta producción por este modelo de vida delineado junto a la cría animal en un entorno muy particular han debido sortear problemas disimular carencias hacer mucho aprendizaje encontrar asesoramiento pero sobre todo trabajar arduamente y ser especialmente perseverantes. Aunque extrañan obviamente a sus familiares o viejos amigos no cambiarían por nada esta rutina en contacto pleno con la naturaleza haciendo aquello que aman sintiéndose valorados por su aporte y a la vez diminutos frente al contexto. Lo que nosotros vinimos a hacer acá y fuimos construyendo que al principio por ahí no era muy entendido terminó siendo comprendido por el entorno terminamos generando hasta como te contaba hace rato un mercado un mercado del producto en la zona que tampoco fue fácil y la verdad que hoy agradecemos haber venido a San José agradecemos haber elegido el barrial para vivir porque es una zona maravillosa su gente es increíble y nos pudimos complementar porque también cuando uno viene de afuera viene con toda una estructura una serie de paradigmas de cómo deben ser las cosas llega a un lugar donde se hacen completamente diferentes y el choque está pero después cuando empezás a relajar y te dejas enseñar por el lugar donde vos estás y querés dejar de imponerte y de civilizar y de conquistar y decís bueno a ver ¿qué me quiere enseñar este espinillo el tal el algarrobo la sequía la arena y te dejas domar o te rendís a eso del lugar que te quiere enseñar se produce una mixtura que verdaderamente es súper enriquecedora y nosotros estamos mil veces agradecidos por haber hecho este cambio realmente por experiencia personal insistimos en el valor de saborear estos quesos en el valle detrás de la sierra allí donde se fabrican disfrutando del lugar de donde salen gracias a Valeria y Rafael por su tiempo y su gran hospitalidad gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de costumbres rurales será hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!